Señores, el resumen del partido, Carlos Williams. Bueno, parte de las acciones de esto parecían una jugada de más peligro y parecía al ruso lo que estábamos comentando, le pegaron bastante al ruso. Para una jugada también larga, el cabezazo, esto ya prácticamente no contaba. Esto fue en el primer periodo, la insinuación en el primer periodo del equipo del Árabe Unido. Aquí, por poco, el jugador Ten, que se vinculaba al ataque, creaba peligro. Otra acción para Esbol, la controla, el portero muy acertado. Parte de lo que sucedió en el primer periodo. Esta fue clarísima, se la comió Renan Adle, se ponchó, como se dice, y desperdició la posibilidad para el equipo del Árabe Unido. Hasta los primeros 20 minutos, 25 minutos, creo que el Árabe Unido tuvo más posibilidades. Después allí, poco a poco, se fue metiendo el Santa Gema. Se fue asociando esa cantidad de jugadores en el medio y fueron generando mucho peligro con Brawell, que también la salida de Brawell creo que pierde un poquito el equipo de Santa Gema. Esta es la anotación del Santa Gema cuando jugaba muy bien. Un cambio de esquivel por izquierda, aparecía Ten, que medio la toca. Hay confusión, el portero no se la cree. Y la saca de la raya al gandona, privada pelota. Había ingresado. Esa fue la anotación, estaba protestándole Enrique en bola al árbitro. Y se iniciaba el periodo complementario con muchas modificaciones. Y como decía Roberto, pues era para más. Esa fue la primera que tuvo Palma, que después tuvo otra clarísima. Ahora el centro por izquierda, por la derecha. El remate de Ortiz, algo desviado, algo desesperado. Cuando buscaba y buscaba, buscaba el equipo de Colón, el empate. Aquí también otras posibilidades. También se desespera el momento de rematar. Y esta fue buena. El remate potente de Rico Esmola. Qué bombazo grande. Y este pase filtrado hermoso de Peñalosa para Palma, que trata de colocarla por arriba un poquito fuerte. Y allí era para sentenciar el partido. Y cuando estás ante el área unido, tienes que meterla. De lo contrario, te puede suceder esto. Se suma el defensa Cristian Valencia al ataque. Y allí, después que la toca el calicho de Spol, este jugador cierra el segundo palo potente. Y pone el uno por uno. Cuando parecía que ya esto quedaba empatado, viene este despeje del defensa mal. Aparece con todo el ruso de Barna. Le pegó alma, vida y corazón. Y a festejar, señores. Hace el segundo en una instancia, donde quedaba muy, pero muy poco tiempo para cambiar la historia. Señores, al final, victoria del Expreso. Acá en Colón. A nombre de todo el equipo de trabajo, operaciones, controles, satélite, gráficos, todos los camarógrafos, productores. Jorge Ricardo Martínez, Carlos Guila Gautero, que les habla Roberto Rivera. Mañana semifinales de Copa Oro. Mañana, Estados Unidos, Costa Rica. Hasta la próxima, Patama. Gracias. 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 Gracias.